Ya hay en algunos casos ahí denuncias de parte de los afectados a esta persona y que seguramente en los canales adecuados se están resolviendo. ¿Y ustedes qué están haciendo en ese sentido? ¿Porque hay un convenio? Para empezar, el convenio no maneja exclusividad de que nosotros llevemos la grúa hacia allá. Nosotros en el convenio lo que estamos haciendo es ya no llevando vehículos, no nos obliga el convenio a nosotros a llevarlos, ya no los estamos llevando y estamos viendo cómo mediante las denuncias que se están poniendo las personas que se han visto perjudicadas se arreglen su situación.